A través de medios de comunicación se informó que un juez de control en Jalisco liberó una orden de llevárselo a las instalaciones de las autoridades al actor Pascasio López. El actor fue agarrado en la Ciudad de México y trasladado a Guadalajara, donde permanece en una audiencia de vinculación a proceso. El actor fue señalado legalmente por una de sus exparejas y fue llevado ante las autoridades este día. De hallarse los elementos suficientes, el actor sí podría ser vinculado a proceso y lo podrían tener en las instalaciones de las autoridades por un tiempo indefinido. Dicha orden fue liberada por un juez de control, juicio oral y ejecución especializada en casos en contra de las mujeres. Esto es parte del Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado. Al actor lo agarraron debido a la querella legal que inició la también actriz Sara Nichols, con quien Pascasio trabajó en una serie. Sara señaló recientemente que en la ciudad de Apatía, el actor se fue íntimamente en contra de ella. Los abogados que representan a la actriz fueron quienes dieron a conocer esta noticia a medios de comunicación. Con sus propias palabras, el equipo legal de Sara dijo lo siguiente, la imputación es por el hecho con apariencia de delito de violación cometido en contra de la víctima, Sara Nichols. Vale la pena mencionar que esta no es la primera vez que el actor originario de Chapas ha sido señalado legalmente por ese tipo de conductas, Irán Castillo e Ivonne Montero. Ya habían revelado este tipo de episodios de Pascasio, quien también ha trabajado en proyectos como La Diosa del Asfalto y 40 y 20. Pascasio también fue novio de la conductora Verónica Teuzán, y de acuerdo con un testigo que le contó al programa Chisme No Like, el actor una vez se despidió de su entonces novia. Él le hizo una marca muy fuerte en su labio, como si estuviera marcando su territorio. Según el testigo, la reacción de López se debió a una plática muy fuerte que tuvo con la ex conductora. Ella le pidió que se fuera y él, al despedirse, la besó de esta manera tan fea que hasta le hizo mucho mal físicamente en la boca. Aunado a eso, la también actriz Vanessa Bauche también señaló legalmente a Pascasio por diferentes actos, asegurando que estos incluso pasaron en el trabajo. Según la actriz, Pascasio en muchísimas ocasiones se reía de ella y hasta le habló en un tono muy fuerte y advirtiéndole en varias ocasiones frente a muchas personas. Precisamente en su relación con Irán Castillo, se dijo que precisamente por ese tipo de actitudes, Irán terminó con él. Yvonne Montero, quien también había sido pareja de Pascasio, se sumó a la controversia manifestando que ella sí había vivido una muy tormentosa relación. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.